La Secretaría de Salud Jalisco anunció la campaña gratuita de vasectomía sin bisturí, un proceso con resultados positivos para la prevención familiar. Se llevará a cabo del 29 al 31 de marzo en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. El director del hospital, Francisco Hernández Mora, informó que el año pasado 1.100 varones acudieron a realizarse este proceso en una edad de 25 a 35 años. Le estamos invitando al varón para que acuda y lo considere como un método definitivo, es decir, cuando ya no quiera tener más hijos, decida tomar este método. Es un método realmente muy sencillo. La vasectomía sin bisturí es un proceso rápido, seguro y con menos dolor, puede el tipo de proceso que se realiza sin aguja. A decirle el encargado del módulo de planificación familiar del varón, Rafael Morales Magaña, la cirugía dura entre 8 y 10 minutos. El paciente a los 30 minutos se retira a su casa para reposar 24 horas e incorporarse a su trabajo al día siguiente. La cirugía consiste en obliterar o cerrar los conductos que transportan el esperma, estos llamados conductos deferentes. Los vamos a anudar, los vamos a ligar alrededor de los 10 centímetros de haber sido saliendo del testículo. Esto va a impedir que el paciente eyacule esperma. Uno de los principales mitos de la vasectomía corresponde a que el paciente después de haberse operado ya no va a eyacular y eso es una mentira. Del 100% de una eyaculación nosotros solamente le retiramos el 0.2% correspondiente a espermatozoides. La vasectomía es un método de planificación familiar definitivo para todo aquel varón que decide cesar su vida reproductiva. Al día en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateo se realizan 15 cirugías, posicionándose Jalisco a nivel nacional en el primer lugar por el número de vasectomías realizadas. A la fecha hay 100 pacientes agendados para realizarse la cirugía de planificación familiar el próximo fin de semana. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.